Los jóvenes que pertenecen a la clase 1999 anticipados y remisos que obtuvieron su cartilla militar tienen la obligación de entregar el documento de identidad militar en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, ubicado sobre la carretera Zacatecas. Todos los sábados y domingos del mes de enero, en horarios de 8 de la mañana a 1 de la tarde, los jóvenes deberán entregar su documento para continuar con el trámite de liberación de la cartilla militar. Y a partir del mes de febrero y durante todo un año, realizar el servicio militar para la liberación de su cartilla, documento importante para realizar diversos trámites. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.